¿Qué tal amigos de Vidas Red y Facción Rebelde? Emisión en directo con la cámara Logitech C922 que está un poco giradita aquí y también saludo a los que me seguís por el podcast y estamos aquí en una emisión en directo luego quizás voy a ver lo que tengáis por chat voy a compartir esta emisión con aquellos que me estéis siguiendo para avisaros de que estoy en este momento en directo y también para el grupo de Telegram de los isleños que me gusta avisarles empieza esa época del año en la que puedo ser un poquito más productivo y puedo compartir algunas experiencias más estoy muy contento por cierto con la respuesta que ha habido por parte de vosotros en relación a vuestras experiencias ni más ni menos así que espero que sigáis haciéndome llegar esas experiencias qué pena que se pierda tanto la calidad en la imagen estoy usando el micrófono Zoom H5 y luego también lo estoy grabando con la web porque si puedo lo que voy a hacer es intentar pues luego pasar el vídeo montar el vídeo con la cámara en condiciones bueno dispositivos corporales cuando hablo de dispositivos corporales algo tan sencillo como esto lo que podéis ver aquí este es el Samsung Galaxy S3 Frontier que cuando cuando me dio la la locura de dejar iPhone estuve no sé vosotros lo sabéis mejor que yo pues estuve aproximadamente tres años que no son pocos tres años usando iPhone Apple Watch Airpods todo y al final pues volví al mundo Android y volví al mundo Android por muchas razones pero una de las razones por las que volví al mundo Android estando muy contento con iPhone es decir aquí no hay que talibanizar nada pues volví al mundo Android por las posibilidades que me daba sistema de archivos aplicaciones que que burlan el sistema operativo y que en Android y que en iPhone no no es fácil usarlas o por lo menos ya hay que toquetear demasiadas cosas del sistema saludo a Pancho Snap desde Chile a José Raúl Barrera Marco BT y Alejandro González yo he usado varios smartwatch empezando por esos de pantalla de cristal líquido los LCD que también funcionaron y básicamente para mí eran un reloj y notificaciones para de contar no necesitaba mucho más pero con la llegada del NFC a estos chismes el S3 no es el único que lo tiene obviamente pagar con la tarjeta pagar con el móvil que ya me pareció una comodidad aunque yo dejé de pagar con el móvil por una sencilla razón aquellos que sigáis el vídeo veis que en mi móvil tengo una chapita una chapita 3M una placa metálica que me sirve para poner el móvil en el salpicadero y utilizar Waze como navegador por turnos claro esta placa metálica es una especie de jaula de Faraday que impide que pueda hacer pagos por NFC con lo cual tengo que quitar la funda pero mi Note 8 ya se está descascarillando si veis por aquí pues tiene ya desconchones y por aquí de dos impactos que acabaron muy mal tenía la funda esa la smart cover pero como se llame pero sirvió para poco así que pues no sé por qué de estas cosas que te da y he empezado a hacer los pagos con el reloj y he descubierto una comodidad total o sea a veces vuelvo del gimnasio voy a comprar algo para comer tengo la mochila en la mochila tengo la tarjeta botón inferior pones el pin pagas y como un señor ahora cuando después de ya unos días usando este pago que estoy haciendo hay una cosa que me he dado cuenta y lo que me he dado cuenta es que estos dispositivos el reloj inteligente le llaman son el primer paso para los dispositivos corporales saludos Jesús Alonso son el primer paso para los wearables y los wearables o sea el siguiente paso de la tecnología me vais a permitir que me ponga un poco en plan ciencia ficción el siguiente paso de la tecnología ni más ni menos es integrar la tecnología con tu propio cuerpo cosa que ya se está utilizando los chips subcutáneos es decir gente que se implanta un chip de un grano de arroz para utilizar las propiedades NFC abrir puertas y domótica o lo que sea o gente que se implanta chips GPS y se lo pone a su hijo en las partes del tejido más graso esta parte de aquí para que si secuestran al niño o si es un ejecutivo que lo van a secuestrar a él pues localizar al ejecutivo si no lo meten en un búnker bajo tierra o por lo menos seguirlo hacer el tracking de la persona esto es muy interesante esto es muy interesante estamos hablando del final del papel moneda del final de los pagos en efectivo y para mí el gran final de los pagos en efectivo consiste en dos cosas los pagos por medio de la aplicación yo cuando era peatón no sé si os he dicho que me saca el carnet lo sé estoy odioso pues yo para mí el problema de coger el taxi el problema principal es que tenía que tener efectivo y no siempre tienes efectivo o tenías billetes grandes y te limitan el cambio y me ha pasado en alguna ocasión que el taxista me ha dicho no tengo cambio porque acabo de empezar a trabajar y te ha dejado tirado a ver involuntariamente obviamente pero pero el hombre no tiene cambio que va a hacer que va a hacer tampoco está predispuesto a buscar cambio a parar frente a una tienda y bajarse del taxi sencillamente no te no tomaba la carrera ahora con los datáfonos vale ahora con aplicaciones como MyTaxi y los servicios como Cabify Uber y similares pues esto es una gran ayuda porque ya el pago lo hace de la aplicación es como Amazon yo no meto los datos de pago en Amazon ya Amazon tiene mis datos de pago así que entre los pagos por NFC y los pagos cuando estás asociado al final el smartphone es el centro de nuestras vidas y yo me pregunto toda seguridad es poca toda seguridad es poca imagínate que tú tienes una cartera de bitcoins yo tengo Coinbase que es el el broker que donde tengo la cartera donde no tengo bitcoins no tengo nada lo tengo vacío tuve algo de criptomonedas pero me dio el terror y vendí mis criptomonedas y al final ¿qué hice? bueno pues las tengo vacías pero tú imagínate que hay alguien que tiene una cartera modesta o no modesta de bitcoins o de criptomonedas pistola en la cabeza pon el dedito en la huella de tu lector el Samsung Note 8 tiene una cosa horrible que es el lector de huellas ¿cómo es posible que funcione tan mal y sea tan incómodo cuando mi Xiaomi Mi Max 2 es pum pum toque inmediato desbloqueo inmediato el reconocimiento facial del Note 8 es pésimo es muy malo es muy 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 malo bueno pues pistola en la cabeza y ahora mismo me transfieres tus criptomonedas a mí el peligro que tiene esto es que al final en función o tienes acceso a la banca electrónica pistola en la cabeza hazme una transferencia ahora mismo bueno las transferencias se pueden anular o se pueden registrar o hacer seguimiento a no ser que tengas a un a un receptor incauto que al final es es el que la policía intercepta pero bueno echa la ley echa la trampa echa la tecnología echa la trampa quien no te dice que pueden surgir nuevas formas de robo basados en la tecnología tu smartphone tu banco que ahora tu banco es tu smartphone y tu pin o clave de seguridad que es tu huella ahí lo dejo para que esta noche no durmáis demasiado saludos a todos los que os estáis incorporando en este directo directo con la cámara Logitech Cez 922 y el micrófono Zoom H5 Abel que está por ahí también saludos Xavi Manuel Rufa Rufafa Abadía del Crimen etcétera que habla del del bancolchón como una opción y bueno hablando de dispositivos corporales hoy ha salido una noticia que Alex Barredo ha comentado en Mixio y otros muchos pero creo que no se le ha dado la cobertura suficiente porque de lo que más se ha hablado hoy ha sido de Huawei y el fin del mundo por cierto imprescindible imprescindible el podcast del señor Miguel Ángel Cabrera el podcast del señor Miguel Ángel Cabrera donde pocas veces lo he visto con más corazón más garra y más indignación saludo al señor Miguel Ángel Cabrera que aquí sabe que aquí tiene a un a un seguidor y a un amigo ya son años ya son años de amistad digital yo no quiero hacer una aportación más porque ya se ha dicho mucho he visto que en YouTube todo el mundo ha opinado pero si quiero dar mi opinión y mi opinión es política que sabéis que me gusta mucho la política pero mi opinión sobre el tema de Huawei para mí es bastante claro Donald Trump al que la prensa estadounidense perdón al que la prensa española lo tilda de tonto no tiene nada de tonto que sí que es un patán pero es su es su papel el papel que le ha dado votos pero un tío que se ha hecho rico de esa manera de tonto no tiene un pelo yo mira todos los ricos que conozco o bien son ricos porque han heredado pero luego si son tontos su fortuna desaparece en dos minutos un tonto y su dinero nunca están juntos o bien son ricos que han heredado y han seguido los buenos hábitos enseñados por sus padres o son gente que ha prosperado y han creado negocios y riqueza Donald Trump entra en la categoría de rico inteligente astuto taimado ruin y bueno hemos leído todos cosas sobre sus turbias negociaciones pero bueno a lo que voy Donald Trump no es un tonto hombre Anders Aguar mi buen amigo Anders Aguar que sabe que tiene Huawei no os preocupéis aquellos que tenéis Huawei lo que hace Donald Trump y lo hemos visto en sus negociaciones con Corea del Norte es empezar sacando músculo y enseñando los dientes que hizo Donald Trump con Corea del Norte prometió una tormenta de fuego y furia sobre Pyongyang que todo el mundo pensó pero que barbaridad dice este hombre va a formar una guerra nuclear y luego al poco tiempo vemos a Donald Trump sentándose con Kim con con el dictador Kim sonriendo negociando y llegando a acuerdos esa es la estrategia de Donald Trump amenaza intimidatoria y luego ya una vez que ha reducido psicológicamente a su adversario entonces negocia y me parece una estrategia un poco bruta pero brillante y siempre hace lo mismo con Irán con Venezuela con todo bueno con Venezuela no tiene intención de negociar ¿qué está haciendo Donald Trump con Huawei? bueno pues hay un problema muy gordo y el problema no son los teléfonos Ander tranquilo que no son los teléfonos el problema el problema que hay el problema real que hay es el despliegue de las nuevas redes 5G obviamente estamos en una guerra tecnológica y de información a Estados Unidos nos espía por todos lados los sistemas operativos Windows seguramente Mac tienen puertas traseras Estados Unidos dueño de servidores espía en los servidores Skype está intervenido y eso lo demuestra que todos los los altos funcionarios franceses recibieron una nota diciendo que no se utilizar Skype que no se utilizar Skype ¿por qué? porque todo lo que son redes de comunicación estadounidenses están intervenidas espiadas monitoreadas grabadas registradas por los estadounidenses esto es así y ahora ¿qué ocurre? llega Huawei que no sólo tiene la tecnología sino que ofrece unos precios sin competencia yo tengo aquí amigos en España gente de telecomunicaciones que se quedaron sin trabajo porque Siemens Nokia y otra gente que montaba redes de telefonía móvil no podían competir con Huawei Huawei no sólo ofrece la tecnología no sólo ofrece los routers los equipos las antenas sino que además ofrece unos precios tremendos por cierto España ya se ha manifestado claramente diciendo que ellos no tienen ningún problema con las redes 5G de Huawei que estos chinos venden barato y bien así que de mil amores y en el fondo ¿qué piensa España? lo que pienso yo a mí ¿qué más me da que me espíe China que Estados Unidos? si alguien me va a espiar bueno puestos a que me espíen que el pastel del espionaje se quede repartido que no haya un monopolio del espionaje que haya un poquito más del equilibrio en lo que es el juego del espionaje lo cual me parece muy sensato ¿pero qué ha hecho Donald Trump? matar moscas a cañonazos en vez de decir mira Huawei aquí en Estados Unidos tú no vas a poner una sola antena ni un solo router 5G ¿qué es lo que nos preocupa? los teléfonos Huawei nos dan igual tienen chip de espionaje lo tienen si hace poco pillaron en un datacenter ¿de dónde fue? pues no sé si fue de Amazon o fue de no sé dónde en un datacenter que los servidores venían con un chip pequeñito que se dedicaba a mandar las comunicaciones a China y hubo un técnico avispado que empezó a decir uy este chip ¿esto qué es? este procesadorcito y empezaron a hacer seguimiento de datos y dicen oye están saliendo un montón de paquetes de datos rumbo a esta IP de Asia que aquí todo el mundo se espía y Estados Unidos es el primero en espiar esto es lo que ha puesto de manifiesto Snowden Charlie Manning ahora Chelsea Manning es lo que han puesto de manifiesto Wikileaks y todo el mundo hay montones de agencias no una agencia montones de agencias estadounidenses espiándonos y a Estados Unidos le molesta que los chinos espíen en lugar de limitar la red de 5G ha dicho nada te vetamos por completo no vas a vender ni teléfonos ni routers ni equipos ni nada por cierto ya Estados Unidos ya había vetado los routers Huawei a ver hasta cierto punto están en su derecho lo que me parece una barbaridad es que se inicia una guerra de vetos cuando Estados Unidos depende de la fabricación china Estados Unidos depende de tecnología europea porque el iphone lleva componentes de 60 y no se cuantos países si empezamos una guerra arancelaria que ya está empezando y una guerra de vetos tecnológicos esto va a hacer mucho daño de lo que dice Abadía del crimen China exporta Apple tierras y minerales muy raros lo han dicho hoy en Rusia Today a Estados Unidos no le interesa esta guerra por eso que es lo que yo creo que va a pasar que esto es una estrategia de negociación al final lo que va a ocurrir puede equivocarme pero lo que va a ocurrir es que Estados Unidos y Huawei van a llegar a un acuerdo y van a decir a ver si quieres poner antena 5G aquí en Estados Unidos nos vas a dar los manuales técnicos los diseños vamos a mandar observadores a las cadenas de montaje vamos a auditar el software y nos das el software que nosotros veamos el software y ya está y ya está pero Donald Trump que tonto no es no va a empezar así va a empezar con una tormenta de fuego y furia como hizo con Corea del Norte así que aquellos que tengáis smartphone Huawei compradlos son unos teléfonos buenísimos yo tengo por aquí bueno vosotros lo sabéis porque yo lo cuento pero aquí yo tengo un teléfono que es un Fable en realidad esto es un teléfono esta es la Huawei MediaPad M3 mira el podcast de Rupert tiene 4G tiene altavoces de Carmen Haddon tiene Android puedo hacer llamadas tiene una fantástica batería y una pantalla de unas 7 pulgadas 8 pulgadas no sé cuántos son Huawei llevo con ella un par de años o tres funciona de maravilla al final no va a pasar nada así que no hay no hay problemas y no los va a ver me da me da rabia porque al final en todo esto hay gente que va a palmar dinero hoy comentaba el señor comercial geek que compañeros suyos del sector donde él está él está en Samsung pues han visto como se han anulado pedidos de smartphone de smartphone Huawei que por cierto yo ya no sé si aquí dentro de todo esto hay una conspiración porque si os dais cuenta si os dais cuenta que curiosidad que la salida del teléfono plegable de Samsung ha coincidido con una campaña de desacreditación y la salida de los teléfonos Huawei que está presentando por cierto teléfonos muy buenos y a muy buenos precios coincide con esta también especie de campaña de desacreditación obviamente no vale lo mismo el Twitter de Converso 72 de Vidas en Red que el Twitter de Real Donald Trump Donald Trump tiene un peligro tremendo yo me imagino a todos los brokers del mercado de valores mirando todos los días el Twitter de Donald Trump porque una estupidez de Donald Trump o una bravuconada de Donald Trump te manda el mercado a la porra en bote tristemente pero es lo que ocurre así que esto es lo que suele ocurrir y bueno amigos alguna cosita más ah bueno sí sí a lo que iba a lo que iba hoy ha salido una noticia muy importante eclipsada por todo el tema de Huawei que es que son las Google Glass Enterprise las Google perdón por el porrazo las Google Glass Enterprise si alguno se ha dormido seguramente se ha despertado bueno sabéis que Google sacó las Google Glass que daban dolores de cabeza y algunos decían que podían provocar extravismo y no sé qué más cosas Google Glass son unas gafas que integran el asistente de Google y otras funciones bueno Google tiene un laboratorio de ideas que se llama X dentro de Alphabet que es todo el conglomerado en el que está Google o sea hay una empresa llamada Alphabet que es más grande y Google es una parte Android es una parte a nivel de usuario de consumidor estas Google Glass tenían su interés de hecho cualquier geek o sea yo estoy seguro que Google saca la venta no a desarrolladores yo sé que sacó a los developers pero a cualquiera la Google Glass y muchos por capricho se las comprarían o nos las compraríamos porque costarían unos mil dólares que es lo que deben de costar estas si no por ahí andan ahora lo cierto es que el uso real de la Google Glass la aplicación es una aplicación empresarial hoy ha salido hoy ha salido un vídeo que lo podéis ver en YouTube de las Google Glass Enterprise y las funciones que tienen para un cirujano que tiene que usar las dos manos y no puede soltar lo que está haciendo y a lo mejor está recibiendo informes o mirando cualquier documento y puede tenerlo en la pantalla eso es lo que ocurre con el HUD de los pilotos pues eso es lo que ocurre con un médico que está haciendo cualquier cosa salía en el vídeo un fisioterapeuta bueno un fisioterapeuta no un médico simplemente está viendo informes médicos un ingeniero o algún técnico de alto nivel que tiene que estar consultando manuales esquemas técnicos circuitería y está usando las dos manos porque está trabajando en la máquina pero no puede sacar las manos o a lo mejor en la posición en la que está pues no puede estar mirando eso o gente que necesita grabar porque la Google Glass también tiene una cámara y es un dispositivo de videograbación lo cual me parece muy interesante bueno Qualcomm XR1 de 4 núcleos a 1,7 GHz fabricado en 10 nanómetros la pantalla tiene una resolución de 640 x 360 una memoria RAM de 3 GB almacenamiento de 32 GB eMMC la cámara de 8 megapíxeles nada mal conexión USB C 2.0 Bluetooth 5.0 Wi-Fi de doble banda batería de 820 mAh Android Oreo me imagino que una versión reducida de Android Oreo y resistencia al polvo al agua ahí veis la clara orientación empresarial touchpad multitoke las cafas tienen una parte y es con las que vas tocando y moviéndote altavoz mono audio USB y un peso de 46 grados 46 gramos perdón pues este es el dispositivo y yo 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 empiezo a sospechar que que está más cerca la versión comercial para consumidores de las Google Class el problema sigue siendo un problema de salud el problema es que si tienes una pantallita aquí de cerca en el ojo y la utilizas más de X tiempo es muy posible que te cause daños pasa con las gafas de realidad virtual que las tengo por ahí arriba que no son buenas no es bueno usarlas mucho tiempo y pasa con Tesla que ha salido otro anuncio de una muerte de Tesla por el por el piloto se ha empotrado con un camión de lado no es el primero creo que es la tercera muerte y aquí una vez más el sensacionalismo de la prensa es asqueroso Tesla se cura en salud y cada vez que inicias el autopilot estoy hablando bueno de los problemas de salud de la Google Glass que los tendrá y aunque el fabricante avise y reavise habrá gente que los demande con lo que ocurre con Tesla es decir habrá gente idiota y necia y imprudente que se quede dormida conduciendo un Tesla el otro día vi en Reddit un vídeo un gif de un tío que iba en autobús grabando y de pronto ve un notas durmiendo pero durmiendo con las manos en el volante de su Tesla y el Tesla pues iba por ahí claro puede hacerlo si te quedas dormido y pones la mano en el volante el Tesla te va llevando es una temeridad sí pero yo soy de la opinión que es mucho más seguro que conduzca una máquina a los niveles que estamos hablando que un Tesla y que por cada accidente que ha provocado el humano el Tesla ha evitado muchísimos más accidentes así que la inteligencia artificial nos va a evitar muchísimos errores errores humanos la inteligencia artificial no se emborracha no es imprudente no hace bravuconadas respeta las señales y los límites de tráfico aún así habrá gente que denuncia a Tesla por el autopilot aunque cada vez que enciendes el coche te sale el recordatorio con el aviso y tú seguro que Tesla te ha hecho firmar documentos diciendo que esto es una ayuda a la conducción bueno también habrá gente habrá Google hará firmar a la gente que que no debe de usar más de X tiempo las Google Glass Enterprise estas he dicho Google Glass Enterprise si las Google Glass Enterprise y habrá gente que diga oiga que esto me ha provocado un aumento de dioptrías o un estrabismo o daños en el globo ocular en la tensión del ojo y no sé qué cosas hay gente para todo bueno amigos 38 amigos que estáis en este directo son casi 30 minutos os agradezco que estéis aquí seguramente borre este directo no os preocupéis porque estoy grabándolo con la cámara estoy grabándolo con esta cámara esta cámara de aquí ¿veis aquí? esta es la cámara Logitech y esta es una cámara Sony que tengo que compré en su momento que al final me da mucha más calidad esta cámara esta cámara que tiene muchísimos más años que es una Panasonic Full HD a 1980x1080 un zoom brutal de 35 aumentos y esta cámara que es bastante más antigua que tiene ya un poco rota la pestaña de la batería me da mucha más calidad que esta Sony al final la cámara mejor que tengo para vídeo es la Sony Alpha 5000 que también la tengo por ahí o sea tengo tres cámaras y esta que es una Sony no sé qué no sé cuánto pues bueno sí exactamente dice Abel que la Panasonic la conoce de la Euskal con esta grabo todo en la anterior Euskal la última Euskal que estuve con Converse Easter me llevé la Sony que tenía que esta cámara tiene esta cámara con la que estoy grabando tiene un proyector tiene un proyector y estuve en el en el techo de la Euskal de noche que apaga las luces estuve proyectando cosas sería muy mal porque no es para eso pero fue muy es muy interesante pero sin embargo la calidad que da no es demasiado buena a pesar del zoom a pesar de la lente Sony al final Panasonic es mucho mejor o la Sony Alpha 5000 que me recomendó el camionero geek a quien mando un correo saludo pues amigos sin más gracias por seguir este directo a vosotros que estáis aquí y a vosotros que estáis aquí que lo seguiréis ya grabado en vídeo pues también gracias por acompañarme esto es Vidas en Red salud y respeto y hasta pronto adiós